Desde casas anegadas hasta enormes árboles en la vía dejó justamente las fuertes lluvias de Engaravito. En Jacó existen serios problemas con el sistema de alcantarillado. Gustavo Castro está en el lugar de la noticia y nos informa. Adelante, Gustavo, con su reporte. Así amaneció la casa donde viven Cristóbal Sánchez y su esposa, María del Carmen Núñez, cerca de Playa Azul, en Tárcoles. Ambos son adultos mayores y se consideran abandonados por las autoridades. Están esperando seguramente que mi esposa y yo nos ahoguemos, con todo respeto, y alguna otra persona para la niña actual. Lo que pasa en Costa Rica, se cae un puente en la Rayland, ¿ya para qué? Ese es el problema. Caballero, yo soy músico. Yo tengo que estar saliendo aquí prácticamente todos los días hacia Orotina. Yo trabajo con el Mareche de Orotina. Mira lo que me cuesta a mí salir con una condenilla moto que tengo ahí, por estas carreteras y con estos desordenes que tenemos. Núñez Renquea dice que por culpa de la inundación sufrió un percance este jueves. Sí, ayer venía bajando la grada porque venía con unas cosas en los teléfonos y de todo, y me enredé en una tabla. Y también porque como estaba lloviendo tanto, entonces salí a ver. Y me vine rodando, gracias a Dios que esa ventanilla estaba cerrada. Si no hubiera ido ahora al otro lado. Telediario visitó calle Samudio, donde parte de la vía es ahora historia. Sí, ayer fue un desastre. Ayer esto estuvo, el agua anduvo aquí, anduvo inclusive aquí por debajo de ese bus. Subió bastante, aunque debe venir el agua que bajó ayer por todo esto que fue demasiado fuerte. Hace 14 meses, el entonces alcalde de Garavito, Tobías Murillo, se mostró preocupado al anunciar que Hacienda congeló el crédito con un banco alemán para mejorar el sistema de alcantarillado en Japón. Hoy las cosas siguen igual. El sistema de alcantarillado colapsa, como ayer estaba lleno, desde el parque hasta la calle de Maxipaní. Todo eso acá, en la calle principal, ¿verdad? Las casas inundan y todo eso. Entonces, necesitamos que el gobierno le ponga más atención. A la hora de llover, todos los sistemas van, pero ninguno, digamos, traslada el agua de manera adecuada hacia afuera, sino que todo se aturruba, todo se acumula y eso crea que todo vuelva a salir a las calles. Respecto a este tema, en el AIA dijeron que están en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, pues se requieren al menos 70 millones de dólares. Planteamos consulta a Hacienda y al gobierno local, pero al cierre de edición no hubo respuestas.